Muy buenas gente que tal estáis Estamos de nuevo en Valdur Gets 3 Antes de empezar como siempre no olvidéis dejaros un buen like Comentar y suscribiros Y vamos a Continuar por aquí por la prueba del salto De fe tío, tengo más o menos El recorrido hecho, sé que es por aquí Luego ves que es como por aquí Y demás, pero Hostia chaval, para Entrar por aquí Sé que luego es como por la mitad y demás No sé si a lo mejor ponerme este tipo de cámara Me ayudará más Igual yo creo que sí Entonces voy a hacer la ofrenda de sangre Para tener varias Vale, increíble Ah no, no, lo he hecho bien, lo he hecho bien Vale Y luego es hasta aquí Bien Creo Aquí igual la lío un poco Creo que es por aquí Bien Bien Buah, esto no lo sé ¿Esto cómo es? ¿Esto cómo es? Está viendo aquí un vídeo Un pavo, tío Que para él se le muestra de puta madre ¿Sabes? Es más para aquí Más para aquí Cuando está a punto de llegar Es como para aquí Está como para aquí ¿Vale? De hecho Eh Una cosa Una cosa Llego ya Está como por aquí ¿Vale? Llego ya Llego ya Llego ya Chavales No te creo No te creo Que hay que hacerlo llegar Hay que cogerlo todo rápido No te estoy creyendo Tío No te estoy creyendo Bro Por ahí Ahí puedo Ahí puedo Confiamos Bueno, pues no podía En serio Eh Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Porque como pierda Esto Me da algo, tío Te lo digo Así que Ahí podía Confiamos No te estoy creyendo, tío No te estoy creyendo, tío Tengo un intento Que tengo que repetir Veinte veces A ver Voy a mirarlo Vale Si no Bajando de la estatua Esta en principio Enfrente Podemos ir Pero es que hay que coger El puto orbe Rapidísimo, tío Un rollo Eh, mira Hay un caber aquí En fin Vale Hay que saltar ¿Vale, gente? Hay que saltar Confiamos 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 Facilito A la novena Va la vencida Yo confío Gente ¿Vosotros confiáis? Yo confío La puta mierda de prueba, eh, tío Yo qué sé, tío Si hubiese algo Es que te lo tienes que memorizar Y encima Como fallas Un pixel De estas dones Como ahora Como ahora Que sin querer Le he dado abajo Y tengo que recargar El puto juego Y esperarme aquí Cuarenta y cinco minutos Mientras está recargando Este videogame De mierda Porque Han decidido Hacer una prueba Que era Bueno Pues ir por la oscuridad ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no? Vamos a ir por la oscuridad ¿Por qué no? Sí, puede ser divertido En fin A ver Llegamos hasta aquí Entonces de aquí Aquí teóricamente Vale Y aquí teóricamente ¿Ves? Creo que se puede llegar hasta aquí Y aquí ya Llegamos Y cojo el orbe Cagando leches Chaval A la primera, ¿eh? Chavales A la primera Calladito Calladito No habéis visto nada Para nada He hecho Un refresh Veinticinco veces Bueno, pues fácil Gente, vámonos No quiero volver a hacer Esta prueba De mierda Nunca más La verdad Voy a guardar Veinticinco veces Voy a guardar Mira, cállate Cállate ¿Lanza oxidada? Otra rata La rata se queda Mirando Casi Parece reclamar Atención Mira Mala rata Esa Trato con animales Soy un down Para esto Bueno Veintiuno Veintiuno Voy a sacar Tus ojillos Terminan fijamente Con malicia Seguramente la rata Y sus compañeras Tiene que intercindarse Feltinco en tu cuerpo ¿Sí? Pues venga Tomar por culo Encima crítico Mira que me hago daño Yo solo Mira más Más ratas De mierda Hostia Por aquí se puede bajar ¿Eh? Aquí hay cositas Gente A ver Por aquí puedo pasar Vale Vale Estoy silenciado Si entro ahí Verdugo De no sé qué Hostias Vale Verdugo Te voy a dar chance No quiero ahora Contigo Mango De palanca ¿Eh? Palanca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo de aquí? Ah bueno Hasta luego chicos Hasta luego chicos Un placer He llegado Hacia arriba Donde estaban Estos ¿No? Donde Está esta mierda Vale Vale Está bien Pero quiero volver Hacia abajo Porque quiero seguir Investigando lo que había Como que no va a servir De nada Calvo Que hay cosas Abajo Tío Además Hay una cosa Ahí que me ha silenciado Yo creo que hay un combate Un combate Semi interesante Puede haber Vale Primero de todo Máquinas Voy a bajar por aquí No puedo Porque están Las malditas ratas De mierda Hombre No hace falta Tampoco hace falta Pegarle 40 A una rata Ahí rata 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 de mierda Rata Buerga Velas Ah que voy a luchar El esqueleto También Esta rata Tío No puedo atacar A esta No puedo robar De alguna forma Ese cadáver Tío Si le meto A esta No Es irrompible Este Se puede bajar Ahí Eh A ver que hay por aquí Vale Más incienso No me da igual Me da igual eso Vale Como se baja Por aquí Vale Por aquí Hostia Espérate Que esta no tiene arma Tío Por si acaso Por si acaso Que se me lía Y voy a pegar Sin armas Hay un montón De ratas Pero son ratillas Entonces No hace falta Creo No hace falta Pegarle un crítico A un bicho De uno Tengo monrita Ahí Que cojones Creo que me voy a quedar Aquí Tú ¿Qué haces? Voy a meter esto Orbe radiante ¿Cuántas ratas? Es que a mí Han salido Más ratas Buah Se ve Se va a liar Uno Dos Tres Epa Epa Me da Uno de XP Tío Me basura Tío Que no paran De salir ratas Tío Habrá algo Aquí Uno se torna Muchos Hala Ya no deberían salir Más ratas Supongo Bueno Me van a Bueno Han utilizado correr Lo bueno Que corran Que corran Que se acerquen Hostia Chaval No había visto Atrás La verdad A ver Tiene ataque De oportunidad No tiene ataque De oportunidad Me piro Me piro Por el hecho De que le quiera Azurral A esta Y por El hecho De que Es que no sé Le voy a pegar Directamente ¿Puedo? Rata necrótica ¿Y alguna Que esté lejos? ¿Cómo? ¿Por qué no paran De multiplicarse Bro ¿Por qué no paran De multiplicarse Las malditas ratas? ¿Qué hay? ¿Hay algo más? Eflige rota A ver Durmiendo ¿Es una Granja de farming Esto Gente Si no Lo entiendo Te lo digo Voy a intentar Llegar hasta ahí A lo mejor Tengo que matar A esta No sé Que corran Que corran A ver Es una rata No creo que me Ataque ¿No? ¿Vas cuando me Revienta? O sea Hay que decir eso Que no creo Que me diese Si se juntan Aquí está bien Porque Me las podría Cargar todas De una No sé No sé Porque Tal ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es eso? Pero le voy a meter Un de esto Por si acaso Son agujeros Por donde salen Ratas Es que Creo que voy a pasar Tío Voy a pasar Pues que De un guarrazo Las mata todas ¿Hay alguna forma De acabar Con estas ratas ¿O no? ¿Yermo de share? A ver Tío ¿Es salvación Mango de la planca? A lo mejor Es como Infinito Y ya está No lo sé Chavales Aquí hay dos Mamá Que han fallado Vale Ahora Me voy a cargar A estas Y si salen Bueno Me voy a ir pirando Si salen más Me piro Tío Salen de aquí De estos agujeros ¿Eh? Vale De ahí Se han ido Para arriba A ver No se puede llegar Al destino Puedo saltar Total Tampoco Tienen ataque ¿No? Bueno Igual No me debería Haber cargado Ninguna rata ¿Eh? Igual No me debería Haber cargado Ninguna rata No puedo ir En verdad Vamos a irnos Una granja De farming A ver Son muy malas Me he cargado eso Pensaba que eso Es lo que estaba haciendo Que se duplicasen Pero supongo que Oh tío No Me he metido Escudazo Estas ratas En serio Saca una pifia Tío En serio Saca una pifia Tío Bueno Vámonos De aquí Tampoco Tienen ¿No? Solo espero Que por aquí Arriba Ya no me salgan Y ya está Bueno Ganar un poco Más de Vale Me acabé De meter El crítico En la rata Poche Ala Vámonos Ojo Que puede Que sea La última Rata Era La última Rata Ya Ojo No No mames No mames Estas manos Son muy grandes ¿Dónde salen los demás? ¿Y dónde está el resto de mí? Lirintor Lirintor Tú ¿Por qué? ¿Has tenido que seguir insistiendo? ¿No podías verme Haberte marchado sin más? Espera ¿Quién eres? El Lirintor El último verdugo oscuro Mi cometido era vigilar El templo de la dama Sharm Mantenía viva la fe Después de que todos los demás Hubieran muerto Pero has echado todo a perder Has entrado sin permiso Y has mancillado nuestro Mi secreto Ahora te pudrirás en la oscuridad Vale No lo sé bro No sabía No hace falta recurrir a la violencia A más violencia Te equivocas Tú me has obligado Ahora te usaré como ofrenda A la dama Sharm Vale ¿De verdad? ¿Quieres pelear contra nosotros Cuando acabamos de matar A miles de ratas? Bueno Tiene un huevo El Lirintor es de los cojones ¿Eh? Vamos a meterle un mordisco Tendría que el Lach al revés La verdad Vale Tendría que el Tizar A suerte Lejano Tío Para meterle un crítico Lo voy a hacer con esto Vale Le meto un guarrazo con esto Ah Le meto un guarrazo con esto Bueno Voy a intentar meterle un guarrazo con esto Sería Lo más adecuado A ver tú Vale Ya está 180 ¿Y qué tiene este? ¡Ojo! Escudo grande de verdugo Cuando el enemigo te impacta Con un ataque cuerpo a cuerpo Voy a usar la reacción Para hacerlo derribado Mantra la oscuridad Y Cimiterra de verdugo Si atacas con ventaja Tienes la oportunidad De dejar a tu objetivo cegado Bueno No hace mucho daño Pero Oye No está mal Tío No está mal No sé si alguien Conocía esto Yo desde luego Que no lo conocía Y no Bueno No sé si algo Aquí abajo Que me haya dejado Pero me parece que no No hace falta que bajéis No hace falta que bajéis Y ahora hay más ratas En todo caso ya volveremos Oye pues Tía Un montón de ratas hermano Pensaba que No se acababan Pensaba que nunca se acababan No tío No te estoy creyendo Me está volviendo a A tal Vale Suban Suban por favor Voy a curarme aquí arriba Creo No sé No me voy a tirar un descanso corto Pero Voy a curarles Con esto tío O O El oscuro llegó con esta Voy a curar De nuevo a 21 Al mago Pops Vale Voy a volver a curar Con esto Ah Sería Ya está Yo creo que es suficiente Tío Voy a guardar Porque está interesante El combate de las ratas La verdad Y Vamos a adentrarnos aquí Que no sé Lo que va a pasar No sé Para empezar Hay aquí Verdugos Hay verdugos Y el bibliotecario Entonces Vale Pensaba que podía dialogar Vemos que No Directamente no se puede Voy a cargarme al bibliotecario Porque parece ser la fuente del poder O sea que Silenciados Chaval Vale ¿A quién llego? Llego aquí O sea que El bibliotecario Era el que me estaba silenciando Ahora lo puedo tirar Mago Pops Oye No sé qué meterle Lo acabo de meter 74 Bro No sé quién atacar Voy a hacer flechazo A este Vale ¿Por qué ataca A eso? No entiendo por qué ataca Ahí A ver Le meto chillido Voy a meterle chillido Y me acerco aquí Para que entre en el aura Y luego poder atacar No Esa es una chetada Vale Increíble Se salva Que entren Ojalá entre en el alcance De chillo ¿Eh? Fállame Bueno Lo que me da miedo Es el doble ataque Pero tampoco son tan fuertes Eh, revés Revés A cuatro de vida Lo acabamos de dejar Y utiliza correr Bro Oscuridad seductora Qué guarro Tampoco tienen mucha vida A ver qué hacen Voy a examinarlos Ataque adicional Ataque de oportunidad Sensibilidad a la luz solar Uff Visión de char Visión de oscuridad No pueden subir Ceguera Somviviente A ver A ver A ti Te voy a pegar un barrazo Que lo vas a luciflipar Luego Y luego ¿Qué hay por ahí? Un botón Otro botón ¿Por qué? Vale Mago Pop Mago Pop Es tu momento Es Botafone Vale Y uno para acá He calculado bien He calculado bien Tú Mago Pop Paga Bueno Se salva Tío Y se salva Tío Me han cegado Eh Porque no tenía Porque no tenía Ataque de oportunidad Suerte Nada Falta Está que furtivo Nada 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 Ya me lo cargaba Tío Es que mete mucho El Astarion Entonces A ver Guarro Master Guarro 36 A tomar Por culo Chaval No te creo No te creo No te creo Joder manos No sé qué es esto No te estoy creyendo Me va a explotar ¿Verdad? Volver a tirar No sé qué acabo de hacer Espero que Buah Un 14 Menos mal Chaval Esencia de luz perdida A ver Leer Mucho texto Ya que este Me lo quedo Pues vamos a Lootear por aquí Pero Estos botones Que son para entrar aquí Seguramente Bueno No hace falta Tener mucha percepción Para ver que hay un botón Ahí ¿Vale? Si alguien lo quiere leer Lo puede leer Rápidamente Obedante Está cerrado Uh Había un cofre Vale Hay trampas Pero el cofre No está trampeado Eh Astarion Por favor Acércate Y haz un desarmar Vale 24 Bien Es Abby Leer Un toma Que ponía Bastante basura Eh Yo me lo leo Por si acaso Me da Yo que sé Una misión De estas chulas Nunca se sabe Desarma Arma y desarma Treintisiete Diablo El diablo Ningún libro De este Será útil ¿Verdad? Vale Me quedan Estos dos Por lootear Y atamo Bueno Ya estamos Mira ahora Que me dejaban Tomo de la prueba De fe Número seis Tomo de la prueba De fe Número seis Puede Puede que sea Ah no Tu boca Tu boca Afirma Tiene una Fe plena A la dama Char Pero tu corazón La respalda Te atreves a dejarte Llevar por el instinto Y cruzarla Es una gran oscuridad Con la única protección De tu fe Para los que ya entran A oscuridad Creo que habla un poco Sobre las pruebas Que hemos vivido La prueba De la fe Esta de mierda Que hemos tenido Que ir con la Con corazón sombrío Voy a Voy a guardar Porque igual se me lía Igual aprieto un botón Y aquí es de Desarmar No sé por qué Estoy desarmando un botón Ah mira Pues era ese bro Pues era ese Voy a guardar No me fío No me fío un pelo Entro con todos Igual no debería Voy a desarmar El puto pozo De mierda No te creo No te creo Desarmar El pozo De mierda Vale Ahora sí Vale Me he quedado Atascado Tío Eh Tú Vete Vete No me fío No me fío De que esté aquí Insertar un objeto Enseñanzas perdidas Enigma de la noche El enigma de la noche Tengo que insertar Que dice Que dice Que puede silenciar A la canción nocturna Que puede silenciar A la canción nocturna Bueno Para empezar Deshabilito todo No me fío un pelo Tío 21 justo Lol Aquí habrá otra 24 Nice Que puede silenciar A la canción nocturna Enseñanzas De las perdidas Olvido Es un libro De los que A lo mejor Hemos recogido Falla de percepción Ves Falla Percepciosa Que puede silenciar A la canción nocturna Pues el bibliotecario ¿O qué? Notas de un iniciado ¿Puede? Bueno gente Voy a dejar el capítulo Por aquí Que ya llevamos media horita Y en el próximo Averiguamos Que puede Silenciar El enigma de la noche Que puede silenciar A la canción nocturna Un besito Gente Nos vemos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao